entre ellas la Ciudad de México, por supuesto Veracruz, Jalisco y... Bolillo para el susto. Sí, y sobre todo esas horas la verdad es que ya uno no puede dormir. Pero para ahondar en esta explicación de por qué no se activaron las alertas y los altavoces en la Ciudad de México, tenemos en una llamada telefónica Humberto González, es director general táctico operativo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. El epicentro fue en la Ciudad de México y por eso no sonaron los altavoces. Es así, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, qué bueno que estamos... ...aproximadamente en 15 minutos, junto con todo el sistema y el protocolo del Plan de Emergencia Sísmica de la Ciudad de México. Bien. Muy bien, me parece muy sensata también la aclaración que tiene Suriel, porque pues sí, claro, a partir de cuatro, de tres, pues ya podría empezar a presentar algunas cosas, así que bueno, habrá que ver eso del ajuste. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Humberto González, director general táctico operativo de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Seguiremos en contacto, por supuesto, cuando así se requiera. Abrazo y gracias. Buen día. Un fuerte abrazo a sus órdenes. Buen día. El resumen nacional, vamos a ir a una pausa, pero se pueden comunicar con nosotros, ¿no? Sí, se pueden comunicar con nosotros en todas las plataformas y en redes sociales, porque ya saben que durante los cortes comerciales estamos transmitiendo en TikTok, en YouTube, en Facebook, en todas partes, y también nos pueden mandar sus denuncias. Tenemos un WhatsApp, Uriel Estrada. Sí, habilitado, por lo que quieran compartir con nosotros ahí. En Ciudad Juárez, Otoniel Martínez, pero también en Tamaulipas está Rosy Pereda. Hay muchos migrantes que buscan llegar a la Unión Americana, incluso cruzando el río y poniendo en riesgo su vida. Mamá puede pedir lo que quiera, ¿no? Y los sueños no cuestan nada. Ya de eso que se lleve a cabo, pues veremos qué pasa en 2024. Mientras tanto, hacemos una pausa. Siete de la mañana con 20. Veracruz, el estado con más fosas clandestinas en nuestro país y donde las madres buscadoras pues trabajan todos los días para encontrar a sus seres queridos que ya no están. Y este día de... Sí, testimonios de muchísima tristeza, ¿no? El saber que un hijo, una hija... ...continuar con nosotros en Hechos AM. ¿Se imagina coleccionar hasta 20 mil objetos? Sí, es posible y un mexicano lo ha logrado. Lo mejor es que su hazaña tiene un museo. Aquí les presentamos México, Herencia y Orgullo. ¡Joder, va, tía Ariel! ¡Sí, está bien fuerte! ¡Te la aplicaron, Leo Arreaga! ¡Te la aplicaron! ¡No me vayas a venir! Además de... ¡Le damos a gente de tránsito que árbitro! Sí. ...cuando tienda, cuando... ¿Cómo dices? La marcha nuestra, el bloqueo nuestro de cada día. Sí, el bloqueo nuestro de cada día. De acuerdo. Y que Dios nos ampare. Pendientes, por supuesto, de todo lo que está sucediendo con la cobertura que tienen nuestros compañeros de Fuerza Informativa Azteca con esto que ya le llamó Otto Martínez el limbo migrante. Así que, bueno, pues pendientes con eso también. Hoy, 11.59 de la noche, termina el título 42. Pendientes de Fuerza Informativa Azteca. Ya llegaron nosotros ustedes y Hechos con Cristian Lara y Roberto Ruiz. Buen día. Cuídense mucho. Adiós. Adiós.